Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo Rockstar Games con firma Grand Theft Auto 6 Esto era algo que a mi me hacía muchísima ilusión hablarles y la verdad que me daba mucha emoción decirles todo esto De igual forma la noticia se las voy a dejar justo en la descripción por si es que alguno de ustedes quiere leérsela o quiere informarse un poquito De todas formas la noticia original se encuentra en inglés pero yo se las voy a decir en español Les voy a leer un poquito del artículo luego les voy a dar una opinión y después les voy a dar unas pequeñas pruebitas que yo tengo Después de hacer un billón de dólares en 3 días con Grand Theft Auto 5 en sus primeros días de venta No había ni nula posibilidad de que Rockstar no hiciera Grand Theft Auto 6 Pero mención oficial ahora que Rockstar hemos escuchado de la nueva entrega de la franquicia épica de la propia Rockstar Games Es demasiado pronto para saber de lugares de personajes o cuando el juego se establecerá Sin embargo sabemos los preliminares de Grand Theft Auto 6 que se encuentran en obra Tenemos y dice así Rockstar Games Tenemos cerca de 45 años El valor de las ideas que queremos hacer no sabemos que GTA 6 como va a ser pero tenemos algunas ideas Dijo el presidente de Rockstar North Leslie Benzies durante la conferencia de desarrollador de juego de acuerdo con Tweak Town ¿Dónde se va a establecer? Es la primera pregunta Luego de que define las misiones que están haciendo cosas diferentes en Los Ángeles, Nueva York o Miami El mapa y la historia conseguirán trabajos juntos Y la historia es un flujo básico de cómo funciona para que se pueda superponer las misiones Dijo Benzies que ha sido un desarrollador principal de la serie de GTA durante más de 10 años ¿Tiene Benzies ya donde está al menos planeo el juego para ser fijado? Si vives así, pero puede ser mucho, mucho tiempo antes de que esos datos se anunció oficialmente Grand Theft Auto 5 se encuentra en una versión ficticia de California, San Andrés del juego PlayStation 2 Y de el primer Xbox que salió, ¿no? El Xbox clásico Así que es probable que no estará allí, ¿te parece? Entonces es algo que a mí me parece sumamente interesante Y yo una opinión que les iba a dar y algo que se me hace de bastante lógica Es que ustedes podrán recordar que cada ciudad que tenemos al día de hoy en las consolas de Grand Theft Auto 5 O cualquier tipo de Grand Theft Auto Básicamente son ciudades que ya tenían, no nada más las han ido remasterizando por decirlo de alguna forma Supongamos El Grand Theft Auto 3 se evolucionó con el Grand Theft Auto 4 Ya que ustedes recordarán que Grand Theft Auto 3 tuvo aparición en Liberty City, ¿no? Que también tuvo un spin-off tal como fue Grand Theft Auto Episodes from Liberty City Entonces estas son cosas bastante buenas Y también estuvo el Liberty City Stories, el cual fue un juegazo y a mí me encantó Y hay varias cosas que están como sueltas, ¿no? Y ahora si nos ponemos a ver, ya está Liberty City Ahora, ¿qué ciudad falta prácticamente? Pues básicamente Grand Theft Auto 5 tomó la remasterización De lo que va siendo el Grand Theft Auto San Andrés Entonces podríamos decir que esas dos ciudades no van a ser Ahora, ¿qué ciudad falta? Pues básicamente la que falta es Vice City, ¿no? Por decirlo de alguna forma, Miami Y la verdad que quedaría bastante bien, ¿no? Que pudiéramos tener algo en Miami Además de que cuando lo jugamos en Grand Theft Auto by City Ustedes pueden recordar que Miami corría en los años 80 Corría el año 80 Y teníamos que desenvolvernos con nuestro personaje Tommy Bersetti En una aventura muy extraordinaria y muy épica Que a mí me encantó este juego, ¿no? De hecho podría decir que es uno de mis Grand Theftos preferidos El Grand Theft Auto by City Pero ahora, ¿por qué estamos pasando? Estamos pasando por una nueva generación de consolas La cual esta necesita una remasterización, ¿no? Que ya no veamos el Miami que vimos en aquella época ochentera Y que lo veamos en una época mucho más contemporánea, ¿no? Tal vez verlo en unos añitos un poquito más avanzados Con algunas cosas nuevas Y obviamente los coches que tanto catalogan Y hacen tan bonito a Miami, ¿no? Además de cosas que antes no existían Como los animales, qué sé yo Que podremos luchar contra cocodrilos, algo más Y desenvolvernos en la historia, ¿no? Y básicamente que también existan las Las grandes mansiones que teníamos en el Grand Theft Auto by City Que es algo que a mí me encantaba No sentir esa emoción al ver todas estas mansiones A mí me encantaba Me traía muchos recuerdos No sé, no sé si a alguien más le pasó Pero a mí lo que va siendo el Grand Theft Auto by City Me traía grandes recuerdos de la película de Scarface Más que nada por la época Y también por el tipo de vestimenta y la mansión Entonces es algo que a mí me encantaría todavía Como revivir Yo sé que salió Grand Theft Auto Episodes Bueno, no era así Pero era By City Stories Que estaba para PlayStation Portátil Que fue un spin-off propio De el By City Que no tenía ni una remasterización Pero eso sí que estaba bastante bueno A mí me gustaría que se pudiera revivir ese título Y ustedes sabrán que actualmente Los que tienen en plano o realizar todo esto Lo que va siendo el Grand Theft Auto 6 Es básicamente Rockstar North Aunque también deberemos de acordarnos Que lo que va siendo la compañía de Rockstar Games No siempre suele sacar siempre un mismo título Siempre suele dar variación Como Red Dead Redemption, L.A. Noir Y otros títulos más, ¿no? Puede ser que en un corto plazo de tiempo Vayamos a tener lo que va siendo el Red Dead Redemption 2 Que probablemente se llama Red Dead Red Revolution O un nuevo nombre que vaya a tener dicho juego Pero vamos a dejarlo como este título Este título prácticamente o básicamente Puede ser creado por la desarrolladora de juegos De Rockstar, pero la de San Diego Porque ustedes sabrán que los Grand Theft Auto Normalmente se hacen por el equipo de Rockstar North Y lo que va siendo Red Dead Redemption Se hace por el equipo de Rockstar San Diego Entonces aquí puede que ya estén trabajando Para que tengamos juegos seguidos Además de que sabemos que la industria del videojuego Más que nada de Grand Theft Auto Es una que ha dejado una gran impresión Al poder superar lo que va siendo compañías Como pudieran ser la cinematográfica, ¿no? De base Bueno, básicamente esto era todo lo que les quería decir Ustedes díganme su opinión Yo digo que básicamente va a ser Vice City Porque yo digo que ya le toca Vice City O sea, hemos tenido las otras ciudades Y a mí como que otra vez volver a Nueva York Ya como que no me latería tanto O tal vez que pudiéramos estar, qué sé yo En Las Vegas Pero no sé, eso me gustaría también bastante Porque estuve en Grand Theft Auto San Andreas Pero ya no estuve en Grand Theft Auto 5, ¿no? Este tipo de lugar con casinos y todo eso Pero la verdad que quedaría bastante bien, ¿no? Otra cosa que me interesa muchísimo Es el tamaño del mapa Yo espero que sea un mapa gigantesco El cual podremos recorrer No tan solo Miami Sino también Orlando Y otros lugares más de Florida Y la verdad que sería algo bastante bueno Bueno, chavos Esto fue solo mi opinión Fue la noticia que les quería dar Y todos mis puntos de vista De este título, ¿no? Así que espero que les haya gustado este video Compártanlo con sus amigos En las descripciones Voy a dejar el foro Y sin más que decir Me despido ¡Adiós! ¡Adiós!